¡Hola preciosas! ¿Qué tal estáis? En el vídeo de hoy os voy a traer el favoritos del mes de septiembre que ya voy un poquito tarde, avanzado octubre pero bueno, no quería dejaros sin este vídeo porque realmente a mí es un vídeo que siempre me gusta grabar todos los meses y que creo que tengo cositas interesantes que os pueden gustar así que si os apetece, comenzamos no voy a nombrar productos de todas las categorías porque hay meses que pues o no los utilizo o utilizo algunos que ya he enseñado muchas veces en los canales y por lo tanto tampoco me voy a enrollar enseñando pues eso un favorito de cada categoría así que voy a comenzar con base os voy a enseñar dos bases de maquillaje que han sido favoritas todo lo que ha sido el final del verano final de agosto y todo septiembre una de ellas es esta de aquí que es la Fit Me la Luminous Smooth que creo que es realmente pues la Fit Me original que salió en un principio y es en el tono 120 que yo cuando lo compré me quedaba un poquito oscuro pero a finales de agosto ya os digo y en todo septiembre es un tono que se me adaptaba muy bien y a la vuelta del verano como que no he venido con muchas ganas de full cover y esta base es como muy translúcida y muy ligera entonces la cogí un día vi que me encantó y la he estado usando mucho alternada eso sí unos cuantos pues unos días me iba poniendo una otros días me iba poniendo otra con esta de aquí que os la enseñé en el maquillaje de novia que es la base de maquillaje de Ringana Ringana os he contado en algún pues sí en el anterior favoritos creo que fue que es una base de maquillaje completamente natural tiene un 100% de de composición natural es una marca que no te extraen animales que es vegana que es cruelty free bueno eso ya lo he dicho cruelty free es una marca alucinante de la que yo me he hecho socia y de la que pronto os haré un vídeo hablando de los productos que yo tengo de esta marca porque es una marca increíble esta base de maquillaje lo que tiene como tal es que es muy ligera hidratante al ser 100% producto natural todos los componentes son como buenos para la piel todo con lo que está hecha aporta algo bueno los productos de Ringana lo bueno que tienen es que no llevan absolutamente nada de relleno y el 100% del producto son ingredientes activos y eso en todos 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 sus productos lo que es buenísimo porque aunque evidentemente no son productos muy baratos sabemos que lo que nos estamos poniendo en la piel en ningún caso nos va a hacer daño ni nos va a dañar a largo plazo ni nada de nada entonces por eso tengo idea de hablaros dentro de poco de la marca en cuestión y contaros un poco más en profundidad porque la base además está hecha con componentes que son todos muy buenos para nuestra piel como polvos matificantes ya que no está haciendo nada de frío y de hecho parece que no va a venir el frío en todo el otoño la verdad es que he tendido a que me salgan bastantes brillitos a lo largo del día y por lo tanto he querido tirar de unos polvos matificantes que sean como muy muy potentes que cumplan muy bien su función y para eso estos de aquí los Stay Matte de Rimmel son unos polvos que me gustan muchísimo son baratitos no sé cuánto cuesta no sé si cuestan alrededor de unos 6 euros y yo me cogí el tono 001 transparent hace ya muchos meses en FAPEX que se ve un poquito pues así amarillito y la verdad es que son unos polvos que realmente cuando los tocas son suaves tampoco se nota que sean muy talcosos por así decirlo pero tampoco me parecen los polvos más suaves del mundo sinceramente el caso es que aún así cumplen súper 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 bien su función de matificar y de aguantar un poquito más la base y por lo tanto pues he tirado de ellos y los he retomado después de unos cuantos meses que los tengo y me gustan muchísimo estos polvos como bronceador os voy a enseñar también dos productos que he ido alternando o mejor dicho mezclando porque yo no sé si os pasará a vosotras pero yo lo veo como que al final del verano cuando ya nos deja de dar el sol y empezamos a perder un poco el tono tostadito de la piel parece que hay ahí un momento de transición complicado entre los polvos de sol del invierno que solemos usar más grisáceos más apagaditos y los polvos de sol del verano que solemos usar que suelen ser más teja y más naranjosos y para eso yo siempre en esta época del año recurro a estos de aquí que son los de Pierre René en el tono 01 light bronze y que tienen un ligero tono anaranjadito pero son a la vez también muy suaves y muy ligeros muy light o sea no tienen un tono muy subido entonces estos que son completamente mate combinados con estos de aquí que son los Summer Love de I Hair Makeup que también tienen un puntillo naranjosillo pero sobre todo como veis ahí son como satinados aunque tienen vetas como de metalizado son satinados os voy a hacer un swatch para que podáis verlos más o menos apreciarlos en la piel en mi mano prácticamente no se aprecia demasiado la tonalidad de cada polvo estos son los de Pierre René que se ven completamente mates y estos son los de I Hair Makeup como veis ahí tienen un tono bastante naranjilla incluso como tirando a rosado pero justo en esta época del año que os digo que ya vas perdiendo pues ese tono naranjoso de la piel y te vas poniendo como más cetrina más yo en mi caso más verdosilla pues suelen encajarme muy bien ya me está dejando de encajar este ya me empiezo a ver demasiado naranja y ya tengo que tirar a bronceadores un poquito más grisáceos porque ya me estoy quedando blanca del todo pero durante el mes de septiembre los he estado usando a diario y me gustan un montón también me gustan muchísimo su textura son increíblemente suaves tienen un polvo finísimo y me gustan muchísimo y estos lo bueno que tienen es que combinados con cualquier otro tipo de bronceador siempre te da ese toque un poquito glow que queda muy bien así que yo estos sé que los voy a ir usando más o menos a lo largo de todo el año porque a mí el toquecito de bronceado un poquito glow siempre me gusta ya sabéis que yo no tiendo a querer tener la cara excesivamente de porcelana por así decirlo excesivamente mate porque considero que hace que se me marquen un poco más las arrugillas y que me hagan parecer como más viejuna entonces eso no me gusta mucho como colorete he rescatado uno de mi tocador que tengo hace muchísimos años pero es que realmente me he dado cuenta de que no solo me gusta sino que es que me dura todo el día me lo he hecho por la mañana y me aguanta todo el día y entonces es un colorete que he estado usando todo el mes a diario sin pensarme además que otro coger es este de aquí y es el Angélica de Nars como veis ahí parece que se ve como demasiado neón pero en realidad es como un rosa liláceo con partículas plateadas que se pierden completamente a la hora de aplicarlo así que no no molestan las partículitas y ya os digo que sobre todo lo que más me gusta es que me aguanta todo el día como sabéis a mí me gustan los coloretes potentes porque siempre pienso que aplicados con la brocha correcta quedan muy bonitos no tiene por qué quedarnos el colorete exagerado para nada entonces a mí me gustan los coloretes potentitos y sobre todo no me gusta que a lo largo del día se me vaya quedando la cara como muy teja por eso me gustan los coloretes rosados a mí no me gusta que la cara se me quede con tono teja y hay coloretes rosados que a lo largo del día se degradan volviéndose así con ese tono marrón teja que no me gusta nada y eso no le pasa a este este te da ese rosadito buena cara bonito que te dura todo el día yo soy muy blanca me gusta darle a la piel ese tono saludable tendiendo hacia el rosita lo típico de las manzanitas rosas no naranjas no sé si me explico pero que sí de máscara de pestañas os voy a enseñar un híbrido que he hecho que me vais a decir pero ¿qué has hecho? y es que la verdad es que me está funcionando bien es esto de aquí que como veis es la Last Sensational de Maybelline con el cepillo de la Colossal Big Shot mirad ahí ¿veis? porque el cepillo de esta máscara me rechifla pero me daba la sensación de que venía poquísimo producto en el bote y como que me lo he fundido y entonces lo que hice fue coger este botecito de la otra máscara que tenía que me visteis además en compras hace unos meses y que realmente no terminaba de gustarme mucho el gupillón y por lo tanto la tenía entera como tienen exactamente el mismo packaging pues directamente el otro ya lo he jubilado saldrán productos acabados y este lo he pasado aquí como yo no maquillo a otras personas esto es exclusivamente para mí pues yo no veo el mayor problema y la verdad es que así consigo seguir utilizando esta máscara y con el volumen y el acabado que me deja el cepillo de la Colosal Big Shot que me gusta muchísimo otra máscara que no puedo dejar de mencionar porque me parece una máscara estupenda que no he visto mucho a muchas youtubers cosa que me extraña porque con la fama que tienen los productos de Mercadona no entiendo por qué nadie la saca es la volumen 4 dimensiones de Deli Plus me gusta muchísimo de esta máscara que da mucho volumen como la propia máscara dice y sobre todo que se maquilla no perdón que se desmaquilla súper bien veis que tiene el cupillón así rizadito y se desmaquilla muy 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 bien entonces para diario es una máscara estupenda porque yo reconozco que me gusta echarme muchísima máscara en las pestañas pero luego por las noches cuando me desmaquillo lo paso fatal y me cuesta horrores dependiendo del desmaquillante bifásico que esté usando en ese momento hay veces que compro alguno por probarlo que no me va nada bien y dependiendo de la máscara es que sufro sufro para desmaquillarme entonces con esta muchas veces o más o menos a diario o cuando sé que solo la voy a llevar unas cuantas horas me salva de muchos apuros dejándome una pestaña súper bonita súper cargadita y ya os digo que a la vez pues se desmaquilla súper bien os voy a enseñar de iluminador este de aquí que no no es el golden sun de model zone sino que es el peach pearl el 02 yo no tengo el golden sun famosísimo que saca todo el mundo en todos sus vídeos yo tengo el 02 peach pearl que es rosita y que me gusta muchísimo sobre todo sobre todo sobre todo para iluminar el lagrimal me lo compré hace muchísimos meses cuando todavía no había saltado el boom este de los iluminadores con tonos rosas lilas azules todo este tipo de rollos y ya me gustó mucho en su día no creo que sea tan cremoso como dicen que es el golden sun pero da una luz preciosa mirad que potente es es súper potente y por lo tanto para el lagrimal es precioso no descarto pillarme el golden sun en alguna oferta de maquillalia que me vaya a salir más baratito porque la verdad es que me duele gastarme 11 o 12 euros en un iluminador porque tengo tantos que ya considero que a veces es difícil que no se quede que no esté como repetido con alguno de los que ya tengo pero bueno no descarto mirarlo en alguna ofertita pero ya os digo que el otro el peach pearl que además he visto que en maquillalia no tiene muy buenas no tiene muy buenas opiniones no estoy nada de acuerdo para mí no es nada purpurinoso lo pintan de purpurinoso y tal no lo que pasa es que es rosado 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 no es ni dorado ni plateado es muy rosita entonces eso yo sé que a muchas chicas no les gusta yo no tengo problema y ya por último ultimísimo de favoritos no puedo dejar de mencionaros mis brochas de maiko os enseño solo estas tres pero en realidad me quiero hacer referencia a absolutamente todas como veis están sucias las otras las tengo más sucias todavía son unas brochas que me encantan me gustan muchísimo no las uso exactamente para lo que suelen ser bueno excepto esta que es la de difuminar pero por ejemplo las brochas grandes esta es la mediana y esta es la más grande de todas yo a mi la mediana me encanta para aplicarme el polvo translúcido pues a toquecitos y metiendo bien en los poros para rellenarlos eso me gusta muchísimo y la grande me gusta mucho para bronceador os explico por qué la mediana para mi tiene el tamaño perfecto pues ya os digo para aplicar el polvo a toquecitos prensándolo bien en la piel para que absorba para que se quede pues como rellenando bien el poro y eso me gusta mucho además es súper suave y muy agradable para esta función y la de bronceador me encanta bueno no la de polvos me encanta para bronceador porque muchos de los bronceadores que tengo y en esto creo que podéis a lo mejor más de una estar de acuerdo conmigo muchas veces los bronceadores como no tengamos cuidado nos pasamos aplicándolos y si usamos brocha de pelo natural nos pasamos el doble ¿por qué? porque el pelo natural coge siempre muchísimo más polvo que el pelo sintético estas brochas son de pelo sintético y tienen la particularidad y se nota un montón de que cogen mucho menos producto por lo tanto nos ayudan a construir muchísimo el maquillaje poco a poco por eso me gustan tantísimo estas brochas porque yo prefiero ir poco a poco aunque el producto sea súper pigmentado en el caso de los bronceadores pues el bronceador que os digo de Pierre René es muy pigmentado y como es bastante naranja hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicarlo porque aunque es ya os digo que es un tono suave a otra chica un poco más morena que yo no le va a servir no se le va a notar pero es muy pigmentado porque el polvo es muy fino entonces con esta brocha me apaño de maravilla y así un poco con todas todas las brochas de Maiko me encantan y son favoritas pues casi de todo el verano y también favoritas de este último mes de septiembre y nada más estos han sido mis favoritos de el mes espero que os hayan gustado si estáis de acuerdo conmigo en algún favorito o si hay algún producto que no conocéis lo que queráis me lo preguntáis en la cajita de comentarios si no os habéis suscrito todavía ya sabéis lo que tenéis que hacer y si no me seguís por instagram lo mismo ahí os cuento más detallitos de mi vida sobre todo maquillística aunque también dejo caer cositas que tienen que ver con mi vida familiar y con mi alimentación aunque últimamente no tanto porque estoy un poco dispersa o cocino sota caballo y rey pero bueno si queréis saber más de mí también me tenéis en instagram os dejo por aquí los enlaces y nada más que nos vemos en el próximo vídeo mua que nos vemos